Hola jugadores y bienvenidos una vez más a su canal, el baúl de videojuegos Hoy vamos a hacer la primera pista de la segunda copa clasificatoria que como ya sabemos es la copa de bebé mario vamos a comenzar con esta pista que es el remix del circuito de mario 1 para cuestión de los personajes vemos que yo cuento con dos ya les había comentado que tanto bebé mario como mario de metal son unas muy buenas opciones para tomar en cuenta pero como yo tengo a mario de metal en nivel 6 me va a venir muy bien para esta pista así que va a ser el personaje que escogeremos para esta ocasión para los vehículos cuento con dos, con el bolido perrosa y con el turbo de yoshi rojo voy a escoger este último porque lo tengo a nivel 3 a pesar de que su habilidad es un poco mala que es la turbo salida pero bueno el bolido perrosa también tiene una habilidad malísima que es el rebufo que se le puede hacer y finalmente pasando la parte de las alas ahora si tengo variedad pero yo me voy a ir por el ala de mario de 8 bits ya saben que es mi ala favorita y aparte esta la cuento con un nivel 3 así que me viene muy bien y ya teniendo todos nuestros elementos escogidos vamos a comenzar con la carrera y mientras he de decirles que la verdad esta pista está algo complicada de que nosotros podamos obtener ese combo total y una muy buena puntuación así que vamos a ver como la podemos realizar en esta ocasión vemos que tenemos 1460 puntos base y aquí es muy importante sacamos una turbo salida perfecta que bueno como nos damos cuenta si es una turbo salida perfecta o no simplemente que cuando arranca nuestro personaje tiene que hacer una pequeña animación si eso lo hace nos quiere decir a nosotros que la turbo salida la hicimos de manera correcta ahora si después de ello tenemos que sacar dos mini turbos casi que cuando se vayan a terminar para que nos de tiempo a nosotros de pasar por la rampa que está del lado izquierdo con esto vamos a conseguir salto con acelerón monedas extras y un salto con acelerón más ya que está después de tomar esa caja de objetos aquí es muy importante que nosotros pasemos por la parte central del mapa ya que después de estos pequeños saltos con acelerones viene una caja más así que esta parte nos va a venir muy bien y bueno en este caso nos vino excelente ya que con la flor de fuego nosotros podemos pegarle a los goombas que están en el centro si nos salen flor de fuego, caparazones, cualquier cosa que podamos utilizar para destruir los goombas ya que estos nos van a dar una puntuación extra y aparte con eso vamos a poder utilizar nosotros un poco más la parte del turbo es muy importante yo traté de hacerlo con dos derrapes pero vemos que el ala no llega a tiempo entonces eso a mi me hace que pierda mi combo utilizo el super claxon para tumbar a ese blooper no me logran pegar con la tortuga ya que tenía protección y aquí es importante empezar nosotros a derrapar hacia la parte de la derecha para que después de pasar por la segunda vuelta nosotros podamos activar ese super mini turbo nos de tiempo de utilizar un mini turbo más e irnos nosotros hacia la parte de la izquierda para esa nueva caja de objetos y aquí exactamente lo mismo pasamos por en medio para que nosotros podamos agarrar una caja más y en este caso me sale un bonito furor de monedas vamos a pegarle a algún vaquesta ahí de paso que estamos en modo de furor y sin más es seguir aprovechando al máximo ese nuevo furor con la caja de objetos que habíamos tomado mientras estábamos en ese estado nos vino bien porque nos dieron una moneda y eso nos hace a nosotros mantener un poco más el combo aquí pasamos por la parte de las plantas piraña sé que aquí es un poco complicado ya que si nosotros nos vamos o un poco a la izquierda o a la derecha las plantas nos van a pegar y eso va a hacer que nosotros perdamos el combo pero de ser lo mayor posible irnos por la parte central para que así podamos obtener más altos con acelerón utilizo el boleto de objetos para ver si me sale algún furor pero bueno no estuvo mal me salieron dos monedas y en este caso pueden ver que logramos obtener una puntuación de 22.229 puntos pero como nosotros lo pudimos ver perdimos el combo en una ocasión tristemente no pudo ser un combo total pero nos salió un furor de monedas así que eso influye mucho también en la parte de la puntuación vemos que nos dan 14 monedas verdes y en la parte de las acciones vemos que fueron un número total de 129 remarcamos que solamente fueron 33 y después uno de 96 por nosotros ir en primera posición nos dieron 485 puntos y solamente les muestro la parte del furor de monedas le damos a la opción de seguir y vemos que aquí ya pasamos de la posición número 18 a la número 10 ya nos viene muy bien y eso sin tener en cuenta que no hemos hecho una de las tres pistas de la copa pero ahora vamos a intentarlo hacer pero del modo horizontal para que veamos como podemos obtener un combo total en esta ocasión aquí yo voy a escoger exactamente lo mismo piloto, vehículo y ala de la misma manera y mientras cargas esta nueva carrera te invito a que vayas a ver este video que bueno es acerca de la pista real X la segunda pista de la copa clasificatoria de la semana en cuestión ahora si ya comenzamos nosotros sacamos los dos mini turbos hacia el lado de la derecha para que a nosotros nos de tiempo de pasar por esa rampa que está del lado izquierdo tomar la caja de objetos y ver que tal nos va en esta ocasión y aquí podemos ver que ya empezamos muy bien me salió un furor de flor de fuego tomamos la caja que está en el centro de la partida y si en tu caso a ti te sale el furor como en mi caso en la primera caja de objetos lo recomendable no es que te vayas por las tuberías del lado izquierdo sino que te vayas lo más abierto de la manera posible para que así te dé tiempo de utilizar la caja de objetos que utilizaste cuando subiste en la rampa y también para que tires todos los objetos que tienes tú de la primera caja de objetos y puedas agarrar esa tercera caja ya que como lo pueden ver a mi en este caso me sale un grandioso furor de monedas así que llevamos dos furores en esta pista y no hemos perdido el combo nos vamos por la parte central yo por la parte de la velocidad y la aceleración del furor me hizo un poco imposible llegar a la parte de las plantas piraña pero eso a mi no me impide que yo pierda el combo pasamos ahora si por todos los paneles turbo posibles y utilizamos la parte del super mini turbo en esta parte después de nosotros llegar a la segunda vuelta sacamos un mini turbo más y esos dos saltos con acelerones junto con las monedas que están de la parte de la izquierda aquí vemos dos monedas un platanito por protección y aquí simplemente se utiliza para tomar esa nueva caja de objetos aquí vemos que tengo también un champiñón que se me olvidó comentarles si a ti también te sale un champiñón puedes perfectamente pegarle a los Goombas sin ningún problema ya que cuando tú tienes el champiñón puedes pegarles y también te van a dar más bonificación por ello cuanta muerte y destrucción que se puede hacer en contra de tal odio irracional tomamos la otra caja vemos que no tenemos suerte en cuestiones del furor pero ahora yo es cuando utilizo mi boleto de objetos para no perder el combo como sucedió en la pista anterior pasamos por el medio ahora si de las plantas piraña y simplemente es dar dos o tres mini turbos de más para que nosotros no perdamos el combo en esta parte de las rampas y lleguemos a la línea de meta que aquí como lo ven tenía un caparazón de más y logramos un combo total y ahora si una puntuación de 23.556 puntos superemos ya con creces la puntuación anterior prácticamente por 1.300 puntos que también hay que decirlo que en este caso nos salieron a nosotros dos furores el primero que fue el de la flor de fuego y el segundo que fue el de monedas ahorita mismo vamos a ver la parte de las acciones para ver como nos fue en esta ocasión terminan de darnos las monedas que en este caso fueron 81 8 monedas verdes del evento y en la parte de las acciones vemos que tenemos un combo total de 140 pasamos primero el furor de la flor de fuego el furor de las monedas y por nosotros quedar en primer lugar nos dieron absolutamente lo mismo que en la vuelta anterior que fueron 485 puntos cerramos la parte de las acciones le damos a seguir y en este caso vemos que ya nos dan los desafíos diarios que bueno fue acertar con un pequeño platanito y de ahí en fuera pasamos de la posición número 10 a la número 9 pero ahora te toca a ti coméntame aquí abajito en la caja de los comentarios lo que tú opinas acerca de esta grandiosa pista y también la puntuación que tú tienes para ella esperemos que quedes en primer lugar en la clasificación semanal de la liga y sin más que mejores tu puntuación para esta pista muchas gracias por haber llegado hasta aquí si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejar tu bonito like comentarlo y compartirlo con tus amigos te invito a que te unas a nuestras redes sociales ya que contamos con facebook con twitter y con instagram para que así nosotros podamos estar más en contacto y sin más también te invitaré a que te vayas a suscribir a este canal que vayas activando la campanita de notificaciones pero si tú ya lo hiciste no me queda más que recomendarte este otro vídeo que sé que te va a gustar mucho y ahora sí sin más me despido por esta ocasión hasta la próxima carrera chau chau chau